Listo Muchas gracias Nos pueden dar un segundito Bueno, mientras les voy a explicar un poquito La dinámica, muchas gracias por Acompañarnos En Forgiven y Exoran Tú en Forgiven ya tenías más o menos La dinámica, pero bueno, les explico Es una pregunta por medio Y por turno Entonces vamos a empezar Obviamente por el turno Algunos van a hacer sus preguntas En inglés o en español Considerando la comprensión De Exoran ¿Ya estamos listos? ¿Jona? Para iniciar ¿No iba yo? Sí, sí, sí Es que me pedí un segundito Bueno, ya vamos a darle inicio Yo aparte les voy a hacer otras preguntas Porque medios no pudieron asistir ahorita Entonces, para que también Estén al tanto Hola, hola ¿Listo? Perdón, pero que se me había desconfigurado El micrófono Bueno, ya vamos a iniciar ¿Vale? Empezamos contigo Jazz Por favor Buenos días Yo soy Jazz De Son of Callez La pregunta es Yo creo para cualquiera de los dos ¿Cómo ha sido la comunicación Con el nuevo roster? O sea, ¿cómo es todo? O sea, el hecho de que son todos nuevos Es la cuestión del idioma ¿Cómo lo han manejado? Bueno, ya, 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 ya con los demás y las cosas van a ser progresivamente mejor. En la escuadra para este año y qué cambios has visto dentro de la organización en esta época de pre-season antes del inicio de la LLA. Más que nada lo que me motivó a quedarme en esta organización fueron, o sea, tuve muchas charlas con el dueño, me gustó lo que estaban planeando, me gustaron las nuevas incorporaciones al roster, así que este nunca fue un lugar que me disgustó, sino que, no sé, tuvimos problemas con coche y staff y esas cosas que ya pasaron, pero en sí la organización nunca me gustó, entonces no tenía problema volver a quedarme acá. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Sobre qué cosas nuevas o qué cambios has visto con la llegada de Bismarck, con la llegada de la gente nueva, incluso con Exxon, para el inicio de la competencia? Más que nada, más profesionalismo, creo que antes nos faltaba mucho eso, más interacción con los fans, que tampoco teníamos, antes era un Exxon totalmente fantasma, sino que no tenía interacción con la gente, no tenía interacción con casi nadie, sino que ahora más que nada con la llegada de Bismarck creo que se centró más en los fans, más como en expandir las redes, así que, cosas buenas después de la llegada de todos. Dale, bueno, muchas gracias, Fruiden. Gracias a todos. Ok, seguimos contigo, Pedro. Me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Hola, Exxon, mi nombre es Pedro Cacique, de Sentinela y Reset MX. Bienvenidos a ti, la pregunta es que Exxon es muy difícil en el medio de la mesa desde que la L.A. comenzó en 2019. ¿Cómo va a ser tu método de trabajo para llevar Exxon back into the play of the stage or the Pentagon of Death at the end of the regular split? Bueno, una de las razones que me llegó a Exxon was precisamente esto. Porque, por ejemplo, veo a teams que tienen un montón de potencial, que podrían ser campeones, y yo solo voy a ir allí. Y yo trabajo muy duro, tengo mi manera de hacer cosas y, espero, si todo va bien, podríamos estar en el top, no en el bottom. Ok, muchas gracias y bienvenido a México. Así que, muchas gracias. Ok, ahora seguimos contigo, Estefany. Hola, An, Forgiven, un gusto. Te habla Estefany Torres de Paua.cl desde Chile, y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los factores por los cuales se diferencian de los otros equipos? ¿Los factores que existen se diferencian de los otros equipos? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ah, ok. Más que nada, yo creo que ahora sería como el compañerismo, creo que somos muy buenos amigos todos. No nos llevamos mal, pese a que hay, no sé, que tenemos un suplente ADC y un ADC, como que, no sé, somos súper compañeros entre todos, entre los vandalistas también. Creo que los factores de ahora, te podría decir, son, sé, muy buen ambiente y muy buena banda. Que siempre hubo en Exten, eso siempre lo recalco, porque el Exten pasado también era muy buen ambiente y, bueno, en este también. Genial, te agradezco tu respuesta. Vale, muchas gracias. A ti. Ok, seguimos contigo, Carlos. Hola, buenas tardes, soy Carlos Cantor de Mastec.mastec.hw aquí en Colombia. Y la pregunta para cualquiera de los dos, y es, ¿la pretemporada de ustedes, cuándo inició? O sea, ¿desde cuándo están todo el roster dándole a este tema? ¿Sí? No, 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 no entendía nada. Ah, ok, acá no. Ok. Estamos jugando desde el, yo, mi llegada fue el 27 de diciembre, así que podemos decir que estamos todos juntos jugando desde el 6 de enero, más o menos. Ok. ¿Qué es nuestra pretemporada, por así decir? Ah, bueno, listo. Muchas gracias y muchos éxitos esta temporada. Ok, seguimos contigo, Miguel Saludos, le habla Miguel Méndez Digitalizados Saludos Ok, por lo menos mi pregunta va a Open Given Tu eres la única que se mantiene de la plantilla anterior ¿Cómo has visto la preparación de esta pretemporada comparándola con la del 2020? Solamente mi pretemporada de 2020 no fue en Extend sino que fue en Acan Nunca tuve una pretemporada antes como acá Entonces creo que estaba bien preparada Llegamos antes, lo que yo quería siempre, me gusta siempre llegar antes de, no sé, enero como, hubiera preferido llegar unos días antes pero no se pudo, pero lo venimos preparando bastante bien y creo que estamos bien Siempre llegar antes es como que te da un plus es como tenés más entrenamiento podés conseguir más screen más temprano entonces siempre me gusta llegar Perfecto, muchas gracias Gracias Ok, y seguimos ahora contigo, Luis Muy bien, ¿se escucha todo bien por ahí? Sí Muy bien A ver Esta pregunta va para ti Si bien sabíamos por ahí a finales de lo que fue la temporada de 2020 ya hablamos ya como en tiempo de receso hablando por allá de diciembre hubo muchos comentarios respecto de qué organizaciones se salían de la LLA dentro de ellas estaba Extend ¿Tú como de parte jugador sentías que eso era una realidad o simplemente dices no, es puro pedo como dicen y Extend sigue fuerte y aquí sigue La verdad yo ya había hablado con el dueño antes de esas cosas o sea habíamos tenido una reunión y yo ya sabía que Extend no se iba a ir era puro o sea, puro blaga lo que estaban hablando porque yo ya había hablado con el dueño y no iba a vender el cupo así que eso Perfecto Muchas gracias Ok ahora yo voy a hacer las preguntas para y ahí en el box el tema de las preguntas de los otros me dijo no pudieron asistir Ok De parte de ahora grandes fuera de los cambios en el roster mental o anímicamente ¿Cómo describirían al Extend que llega a competir en la apertura 2021? Es para ver Sí Yo creo que debes saber porque hay cambios así que puedes compararlo Sí De mi parte creo que tenemos un muy buen roster creo que tenemos un roster que tiene un montón de potencial y espero que podamos capitalizar y llegar a un lugar donde tenemos mucha synergia y donde podamos ser un gran contestante en la Liga No sé exactamente la diferencia entre este y el otro roster antes ¿Quieres complementar con alguna parte de tu Unforgiven? Más que nada yo destacaría el profesionalismo entre un roster y el otro el otro era como más no sé teníamos a Ren Yumi no sé era más era otra cosa más que nada la diferencia de estos dos es mucho el profesionalismo y como para tener un roster que de verdad pueda pelear los primeros puestos Ok muchas gracias y ahora de código esports para Unforgiven ¿Cuál es tu objetivo para este 2021? ¿Cómo va a ser qué va a ser diferente tu experiencia en el de cómo en el 2020? Este este esplido bastante entusiasmado para ganar todo creo yo creo que siento que la jungla tiene un impacto más fuerte antes era como mucho meta de tanques ahora más junglas carry tipo se me siento de nivel como para poder ganar este split y el otro que viene también Ok y por último de parte de los con todos los cambios ¿Cómo viene el resto de los equipos de la LLA? ¿Cuál sería el equipo a vencer en los primeros fines de semana de parte? ¿Cuál es el equipo en este que es la mejor en los primeros weeks? Creo que es nos ¿no? ¿no? no pero probable es infinites es probable que tienen un buen roster incluso todos los Knights tienen un buen roster hay mucho talento y muchos equipos buenos y va a haber mucha competición en esta temporada en LLA ok, muchas gracias bueno, aquí tienen todas las preguntas que nos mandaron no sé si me gustaría añadir algo más por mí no no tengo nada de que añadir perfecto esas serían todas las preguntas muchas gracias por su tiempo gracias por su tiempo y mucha suerte para lo que viene en este estudio muchas gracias buen día muchas gracias adiós